Me encantan porque bueno, nos reímos como dijo Ricardo, pero de la desgracia ajena, ojo. Yo era tan guapo aún ante Paul Conerco que estaba con Ron sobre el monstruo verde, pero presten mucha atención porque hay un señor, cierto gordito, hablando por el teléfono y por supuesto, tranca, mi amor, no vas a creer, adivina que voy a llevarte a la casa. Ve al gordis, córrele por ella. Y bueno, va a velocidad y crucero. Imagínate de aquí a que se agacha por ella, la número 9, Rafael Pérez contra Josh Hamilton, rola por primera, más la puerta, la tiene, se la pasa Pérez, y Pérez por andar viendo quién sabe a dónde, es un act de rutina. Y ay, muy bien. Buena, Teresa, se asustó, cobarde. Jonathan Nees ante Jimmy Rollins, rodadito por el show, bueno, José Reyes, como diría Richard Méndez, que usa sotana. No, míralo. Bueno, esta también era de rutina. Mira, por debajo. La 7. Mira esta, eh. Carlos Carrasco lanza un wild pitcher ante alguien. Eddie Chávez estaba en tercera, pero ni siquiera corre. Y cuando el catcher, que es Carlos Santana, cree que viene el corredor, hace un tiro terrible para el pitcher. Y entonces, ahora sí, Andy Chávez termina notando ridícula la jugada, de verdad. Gracias. Y Andy, que tiene mucha velocidad, además el venezolano, aquí está Pedro Benítez, trataba de pasar con la cabeza el portero. Barreto no la detiene y fue autogol. Ay, Dios mío. Manos de mantequilla, me recuerda un gol de Cristiano Ronaldo, parecidísimo. Qué imperdible esta, eh. Es el Open de Turquía en mujeres. Anja Monk había colocado su bola bajo el carrito. Se mueve el carrito, casi atropea a estas dos inocentes. Y luego contra el árbol. Muy bien, babas. Si no sabes manejar un carrito de golf, ¿qué haces moviéndolo tú? Que quedará para los demás. Bueno, Mike Pelfrey tiene el montículo, la casa llena de agua. Hombre en segunda, hombre en tercera. A ver, porque la bola, sí, lo vio, se le cayó del guante. ¿Qué pasó? La tres, John Roach contra Travis Buck. Es una rola para él, pero le pega en el pie. Y luego, pues, evidentemente ya nadie la puede agarrar. Después le tira la gorra todavía. Se le ve la calva. No, bueno. Por eso el cambio no tocó. Por pelón. Iron ante Martín Prado, venezolana. Levadito de Foul por el derecho. Hope aquí aparece para tratar de atraparla sobre la lona, pero... Bueno, casi se le tira encima al chico. Menos mal que... La número uno, esta es también una joya. Mira este, tiene a la niña. Ah, como quiera la hija. Ve que le viene la bola y dice, la niña a volar. Yo me quedo con la bola y ni siquiera la agarra. Muy bien, te van a aplaudir en tu casa, ¿eh? Me recuerdo.